Me engañaba con otro hombre, con mi cólera le he hecho. Ese cuchillo que había comprado anteriormente para que lo maten a mi hermano. Todo cometemos errores. Ese cuchillo lo estaba moviendo, lo estaba moviendo, el cuchillo. Estoy enfermo. No sé. Estos son los rostros de aquellos hombres que asesinaron a las mujeres, a quienes juraron amar toda la vida. Asesinos de sus propias esposas, convivientes, enamoradas o novias, a las que matan con brutalidad. Acuchilladas, ahorcadas, degolladas o baleadas. Suena crudo, pero esa es la realidad. Mi hermana dice que le pertenecía, lo tomaba con una propiedad de ella. No le golpeaba, sino que ella venía arrastrando. Los feminicidios, asesinatos a mujeres por el solo hecho de ser de otro género, no se castigan como se debe. Los culpables reciben penas benevolentes que son realmente una vergüenza. Tal vez porque el chico siempre lo intentaba matar en las noches, ella pensaría que en cualquier momento me hace amanecer muerta. Hermes Gatica asesinó a su conviviente Corina Guerra en Tarapoto en el 2006, simplemente porque no quiso servirle la comida. Ebrio y delante de su hijo, cogió una hacha con la que golpeó de forma violenta por todo el cuerpo a su mujer. La condena fue increíblemente de apenas seis años de cárcel, porque según la justicia, actuó por emoción, bajo efectos del alcohol y además aceptó su crimen. Vanessa Vilches fue presa de su expareja, Edgar Onzebay, en Huamanga, en el 2008. El sujeto ingresó a un restaurante donde estaba Vanessa acompañada de un hombre que según el asesino coqueteaba con ella. Por eso le propinó varias cuchilladas en el cuerpo hasta quitarle la vida. Sin embargo, la pena fue solo de nueve años, porque no tenía antecedentes penales y se mostró arrepentido, como pasa en varios casos. ¿Tienes arrepentido? Por supuesto, todo arrepentido. ¿Estás arrepentido de lo que ha pasado? Sí. ¿Sí? La señora ya estaba en medio moribundo, la agarró, la cogió ahí nomás y dijo, o sea, perdóname. O sea, se había arrepentido de lo que había hecho. Delitos de homicidio agravado que deberían condenarse con una pena no menor a 15 años. Pero según un estudio de la Defensoría del Pueblo, en la gran mayoría de casos se juzgan como homicidios simples, con apenas 6 a 8 años de cárcel, pues se toma en cuenta su bajo grado de instrucción, su poca cultura, la confesión sincera y hasta el arrepentimiento. Este tipo de penas, para este tipo de casos, da una señal a la sociedad de que de alguna manera la violencia contra la mujer está permitida. Porque si el día de mañana un hombre asesina a su mujer y le aplica una pena inferior a la establecida en la norma legal, lo que le está diciendo, bueno, sí, cometiste una falta, pero no es tan grave como lo establece la norma penal. Las marcas más dolorosas que dejan estos crímenes que parecen impunes son los hijos, la madre muerta y el padre preso. Es la realidad que viven los pequeños Jean Carlos y Yanela, porque la mujer que les dio la vida fue asesinada por el hombre que le juró amor hacía 7 años. La suboficial de la policía, Karin Soto, de 28 años, fue baleada por su esposo, también policía, Héctor Picoy, en plena vía pública, en febrero del 2007. El testigo también dice que lo jaloneó, que le dijo, perra, que esto, que qué otro, que vámonos, y como ella no quiso irse, trató de esconderse en su espalda y entonces lo agarró y le dispara. Héctor y Karin estaban separados hace casi tres semanas. Él la golpeaba siempre, pero ella guardaba silencio. Ambos se citaron para conversar sobre los niños y él comenzó a lastimarla. Ella logró correr, llamó a un amigo para que la apoye, pero la mente confundida de Héctor lo acusó de ser su amante. Se pone delante de Karin y le dispara en el pecho. Pese a que Picoy fue condenado inicialmente a 25 años, la Corte Suprema le rebajó la pena increíblemente a 20. Nos sentimos impotentes porque no puede ser, si él ha cometido un delito, él tiene que cumplir la pena que le ha puesto, que le ha impuesto el juez, pero no, le han rebajado, no sé por qué. En lo que va del año, casi 70 mujeres han sido ya asesinadas, mientras otras 57 lograron salvarse. Motivados por las preocupantes cifras y la necesidad de castigar con penas más severas a los asesinos, el Consejo de Ministros aprobó esta semana incluir el delito de feminicidio en el Código Penal con una pena no menor a 15 años y en su modo agravante, si la muerte es con violencia sexual o crueldad, una pena no menor a 25 años de prisión. Además, esta nueva ley no incluye la figura de la emoción violenta. En el caso de la emoción violenta, la pena es de 3 a 5 años, que es una pena muy baja. Estas personas no pueden alegar que actuaron motivados por unos celos descontrolados y que no tuvieron conciencia de sus actos. En estos casos, esa figura ya no se va a aplicar. Ahora solo falta que el Pleno del Congreso apruebe esta iniciativa para que familias como los Soto Cacro encuentren justicia para su hija. Mientras, viven otro drama, pues han pasado casi 5 años de la muerte de Karim y hasta hoy no reciben la pensión policial que le corresponde a sus nietos. El caso de mi hija sea como un motor para que se cambien leyes, se modifiquen, porque esas leyes son obsoletas de otros años, que no había tanta violencia y ahora la violencia se ha multiplicado. A lo que nosotros apuntamos mediante este informe es a que los magistrados, operadores y operadoras de justicia de nuestro país tomen conciencia de que en sus manos está aplicar la sanción adecuada a ese tipo de delitos. Ayer fue el día de la no violencia contra la mujer, pero el ataque no cesa. El último caso fue el de Roberto Guamalí, quien habría degollado a su exesposa Irene Arias y a sus dos hijas de 4 y 3 años en Huachipa. El feminicidio es la forma más extrema e irreparable de violencia, pues considera que la vida de la mujer vale menos y por eso puede ser tomada. Un grave problema social que esperamos esta nueva ley logre disminuir.